Música Que mi corazón, que me parece el lugar Si no me es puesto a andar, no lo puedo cambiar Música Allí capadas de noche, sabe andar Para verlo a la luz, a la luz, a la luz Un gringo soy yo, dentro de la oscuridad Alucinado, señor, con tu preferencia Música Allí capadas de repente, ojalá La luz, a la luz, a la luz, a la luz Luzotos y al menor Algunos centros dirán en alguna ciudad ¿Quién ponía de alza y que yo sigo? La criadita gritó, botonero, cabezas y me dió de piedra, dicha y amor, fechándose Cuando fallo y vendrán las palabras de amor a lo dejen dormir algo sin poder Y los gritos sólo de la oscuridad para entrar al Señor donde esté ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!